y unificación de taxas. El que circula la ciudad, Vela, Canti, Mercedes, tiene un importante padrón de automotor. Un parque automotor. Un parque automotor realmente muy fuerte, y eso se ve cuando uno circula en la calle. Hasta a uno le parece que a veces anda en capital federal, sobre todo en las calles nuestras angostas, que es una cuadrícula muy antigua que tiene, ciudades por ahí más modernas como Chivico y Trenquilau, o Chacabuco, son muchas más anchas las calles, lo normal y las avenidas ni qué hablar. Y eso tiene todo un impacto en la infraestructura urbana. Se deteriora más el pavimento. Uno ve los cordones, la cantidad de cordones rotos de hace años y que se está haciendo una política de recupero de cordones, y eso es inversión. Nunca se tomaban las juntas. Brea, bueno, estamos haciendo toma de juntas. Eso es inversión. Mano de obra, recursos, materiales. Y bueno, eso no hay una tasa que contemple esa inversión fuerte en ese aspecto, en el deterioro de la infraestructura urbana. Más todo lo que le estamos poniendo en embellecimiento, porque la idea es trabajar mucho en paradas de colectivos, va a haber una inversión fuerte en eso, en cartelería, en todo lo que hace a la estética también urbanística. Y bueno, entendimos que si no había una tasa que pudiera solventar toda esa inversión que se está haciendo y que se piensa hacer en los futuros dos años de gobierno, el Intendente entendió que había que dar un paso. Y bueno, hay municipios que ya la tienen desde hace más de una década. ¿Es una tasa en el combustible? Es una tasa que se llama tasa de mantenimiento vial municipal, que es entre 15 y 20 centavos según el tipo de combustible, si es de GNC o líquido, y en el líquido, en gasoil o en Nasta Super, que ya lo tienen muchos municipios, sobre todo los de la zona norte del Gran Buenos Aires, arrancaron, fueron los que dieron el puntapié inicial, Tigre, o estaba Maza todavía de Intendente, Vicente López, San Isidro, San Fernando, y después se fueron agregando otros municipios. Hubo alguna disputa incluso a los comienzos, ya por el 2006, 2007, algún sector planteó la inconstitucionalidad, eso fue a la corte, después se planteó que no, que era constitucional, y bueno, se está cobrando. Mercedes nunca se había incorporado entre esos municipios, y entendemos que Mercedes, por la gran inversión que tiene que hacer en ese sentido, era necesario.